Entonces, les decía que quiero ver algunas cosas que son centrales de la trigonometría en el triángulo rectángulo. La trigonometría, más que nada, es un estudio que está relacionado a los ángulos en cualquier sentido. Se utiliza en cualquier contexto donde estén presentes los ángulos. A nosotros nos interesa en particular hoy el tema del triángulo rectángulo. La trigonometría, o las razones trigonométricas, son un caso especial de semejanza de triángulo. Bien, eso lo vamos a ver más adelante, la semejanza de triángulos. Cuando dos triángulos son semejantes, tienen sus ángulos iguales y sus lados proporcionales. ¿Y a qué me refiero con lados proporcionales? Bueno, a qué nos referimos con lados proporcionales es que la división entre dos lados de un triángulo va a ser constante, independiente de la medida de esos lados. Si se conservan las medidas de sus ángulos. Ya, entonces, si tenemos dos triángulos de lados A y B, A y B, 1. Y, digamos, C y D, el otro, se cumplirá que A dividido B será igual a C dividido D. Si estamos grabando, Lorena, muchas gracias por recordarlo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un triángulo cualquiera, y nos construimos un triángulo que sea semejante, es decir, que tenga la misma forma, la misma forma, pero que sea mayor. Si, por ejemplo, obtenemos los ángulos de este triángulo y de este triángulo, fíjense que son iguales. 59,99, 80,31, etc. Pero las medidas de sus lados no son iguales. Las medidas de sus lados no son iguales. Por ejemplo, ese mide 5,74, y este mide 11,47. Este mide 6,53, y este mide 13,06. Pero cuando los triángulos son semejantes, va a ocurrir que estos 5,74, 5,74, divididos en los, por ejemplo, 6,53, y si tomo los lados correspondientes del oro triángulo, que serían 11,47 y 13,06, la división debiese ser equivalente. ¿Ya? Aquí como GeoGebra se aproxima, probablemente la división entre uno y otro no sea exactamente igual. Pero sí podemos decir que 5,74 dividido en 6,53, 6,53, es 0,8790. El cambio, los 11,47 dividido en 13,06, nos da 0,8782. Es decir, esta división es aproximadamente 0,87. Eso pasa con cualquier par de triángulos que sea semejante con otro. En el caso de la trigonometría, en el caso de la trigonometría, al tener un ángulo fijo de 90 grados, solamente nos interesa o nos preocupamos de uno de los otros ángulos. ¿Ya? Este ángulo estará sobre uno de los catetos. ¿Y a quién me refiero a eso? Tenemos entonces un triángulo rectángulo. Como dijeron, un triángulo rectángulo. Este ángulo de acá, les decía, siempre es recto. Siempre mide 90 grados. ¿Cierto? Siempre mide 90 grados. Los que pueden cambiar puede ser este ángulo o este. ¿Sí? Pero supongamos lo siguiente. Supongamos que este ángulo también es fijo. ¿Ya? Y este ángulo le vamos a llamar alfa. ¿Está chiquitito esto? Ahí sí. Supongamos que este ángulo es fijo. Independiente de lo que mueva o no mueva el resto del triángulo, voy a tener siempre este ángulo fijo y este ángulo fijo. Es decir, este tercer ángulo también va a ser fijo. Entonces, todos los triángulos que se formen con un ángulo de 90 grados y un ángulo alfa, van a ser todos semejantes. Es decir, las divisiones entre sus lados van a ser todas iguales. ¿No? Todas van a venir los mismos. O sea, divisiones. Entonces, como todas esas divisiones van a ser todas iguales, en matemática conviene, ya, ahí me llegó, por si acaso, el correo de Natalia Espinosa, Carlos Pérez y Caterin. Vener. ¿Ya? Conviene tener estas medidas, o estas divisiones precalculadas. ¿Ya? Entonces, me voy a llevar este ángulo. Y el segundo ángulo. fijo tendremos triángulos semejantes, donde la división de sus lados es constante. Entonces, a esas divisiones les llamamos razones trigonométricas. razones trigonométricas. Y serán, en comillas, exclusivas del ángulo no recto. Es decir, es decir, las razones trigonométricas relacionadas a alfa corresponden a ella solamente. si el cateto que forma a alfa le llamamos cateto adyacente, y adyacente porque está justo al ladito de alfa, y al otro cateto le llamamos cateto opuesto, tenemos las siguientes razones. Estas son las más conocidas. el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, cateto adyacente, dividido en la hipotenusa. El seno de alfa será el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. La tangente de alfa es cateto opuesto dividido en cateto adyacente, o que es lo mismo que seno de alfa dividido en coseno. Esto es alfa con vera griega. Ya. mayor profundidad con respecto a a la trigonometría, vamos a a verlo más adelante una vez que terminemos con la unidad 3 que es la geometría de proporciones, porque esto está relacionado a la geometría de proporciones. Lo que interesa por ahora, lo que interesa por ahora es que el seno coseno y la tangente de un ángulo es un valor conocido y constante. ¿Ya? Cualquier calculadora científica o de celulares nos puede dar ese valor. por ahora, eso es lo que nos interesa, hasta que existe este valor. Entonces, el teorema del coseno el teorema del seno es el que nos interesa, está relacionado a cualquier triángulo. Ya no es necesariamente un triángulo rectángulo, pero cualquier triángulo, pongamos este triángulo, en donde tenemos los ángulos alfa, beta, y gamma, los tres ángulos, digamos, alfa, beta, y gamma, y tenemos que un lado mide que se pone alfa, otro mide v, que se pone a beta, y otro mide c, que se pone a gamma. Para cualquier triángulo, triángulo, de lados A, B, y C, y ángulos, alfa, beta, y gamma, se cumple que, se cumple que, voy a poner el dibujito para que se entienda el texto de lo que se cumple que, triángulo, cualquier templo. Y esto, vamos a dejarlo cuadradito, se cumple que, se cumple que, el valor de A dividido en el seno de alfa, es igual al valor de B dividido en el seno de beta, igual al valor de C dividido en el seno de A. Se puede, o se pueden, calcular las medidas de los ángulos y lados de cualquier triángulo. Conociendo ángulos y al menos uno de sus lados. Entonces, el problema 6, el problema 6, que era de la guía 2, ¿cierto? Sí, profesor, de la guía 2. Y dice el problema 6. Perdón, inmediatamente. Dice, en un triángulo rectángulo, los ángulos tienen 30 y 60. Voy a llevarme esto para acá. En el problema 6. tenemos los siguientes. En un triángulo rectángulo, los ángulos agudos miden 20 y 60. Si el cateto opuesto al ángulo de 30 mide 5, allá es la medida de la hipotenusa y del otro cateto. Entonces, tenemos lo siguiente. Voy a tratar de dibujar esto en GeoGebra. Vamos a suponer que este es el triángulo rectángulo. Entonces, este ángulo mide 90 grados. Este de acá entonces sería el ángulo que mide 30 grados y acá tendríamos el ángulo de 60 grados. Y dice el problema el cateto opuesto al ángulo de 30, es decir, este cateto mide 5 centímetros. Entonces, tendríamos este esquema o esta figura. Bien grande esto. digamos la siguiente figura. Mientras la siguiente figura. teorema del seno tendríamos lo siguiente. Este es el teorema del seno. pero ya sabemos que el ángulo lo conocemos pero el seno de á sí sabemos que es 90 grados. El veno lo conocemos. El beta sí sabemos que es 60 grados. Y conocemos c que mide 5 y gamma que mide 30. Entonces, fíjense que para uno y para el otro tenemos solo una incógnita. habría que saber el valor de seno de 30 grados seno de 60 grados y seno de 90 grados. Eso se lo puede dar cualquier calculadora científica. Si usted no tiene a mano una calculadora científica, yo le doy los valores. El seno de 30 grados es 0,5. 0,5. Exacto. Entonces, tenemos que voy a poner esto con seno de 30 grados es 0,5 o un medio si lo prefiere. El seno de 60 grados es raíz de 3 y 0,866 y algo ¿cierto? Sí. Eso es raíz de 3 dividido en 2. Ya. El seno de 90 grados es más fácil. Seno de 90 grados es 1. Así que la ecuación sería mi ecuación sería bueno, aquí en vez de 0,90 uno pone 1. en seno de 60 raíz de 3 dividido en 2 y en seno de 30 un medio. Entonces, la dificultad ahora del ejercicio es, por ejemplo, saber cuánto vale A y después saber cuánto vale B. así que para saber B tomamos una parte de la pasión es decir, esta parte solamente. Sabemos que eso es 2B dividido en raíz de 3 igual a S dividido 1. No está bien eso, ¿cierto? porque aquí este 2 multiplica B y este 2 multiplica 5. Multiplicando cruzado tendríamos que B debe ser igual a 10 por raíz de 3 dividido en 2. En el fondo es 5 veces veces raíz de 3 y si quiere una aproximación 5 por raíz de 3 de la 0, no, 8,66 aproximación ese sería el valor de la hipotenusa. De la misma forma se obtiene el valor de A es decir, ahora tomaríamos la otra ecuación que es A dividido en 1 bueno, esta manera más fácil sobre igual a 5 dividido en 20. A sería no me equivoco A sería igual a profesor, a mí me da otro resultado ahí en 5 raíz de 3 5 raíz de 3 ¿cuánto le da a usted? Ah, no, 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 es que dividí dos veces por el 2 sorry ya, 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 le da acuerdo como hay algo entonces claro ya, el A debería ser 10 ¿cierto? Sí, porque eso implica por el 2 claro, entonces con el teorema del seno si conozco los ángulos del triángulo y al menos un lado puedo tener todos los demás si conozco lados del triángulo me faltan los ángulos también pueden tener los lados del triángulo vamos a profundizar sobre trigonometría estoy tan seguro si está dentro del programa pero igual sería bueno que lo profundizara tengo 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 una duda profesor pregúnteme porfa por ejemplo si uno iguala el seno de 90 grados con el seno de 30 no sé si puede subir un poquito si ahí seno si la la primera la primera y la tercera para despejar a es lo que hicimos acá claro yo multipliqué 5 por el seno de 90 y lo dividí por el seno de 30 y me dio 2,5 será que me equivoqué ya veamos cuánto es eso usted está proponiendo lo siguiente que sería si uno toma los valores tal como están ahí sería A igual a 5 multiplicado por el seno de 30 seno de de 90 seno de 90 sí seno de 90 dividido por el por el seno de 30 seno de 40 ¿qué es lo que pasa? ingresa eso en una calculadora a ver 5 por 1 es 5 y dividido en 0,5 ya dividido dividido en seno de 30 me da 10 porque 5 dividido en 0,5 es lo mismo que 5 por 2 sí es que ¿sabes? lo que pasa yo hice la división media dormía dije yo a la mitad de 5 y la había puesto 2,5 ya profesor no pero oiga a mí me pasa constantemente eso en clase siempre me dicen pero eso no es tanto así ya profe gracias ya genial entonces este teorema del seno es una forma bien útil de determinar valores desconocidos en en el en cualquier triángulo en absolutamente cualquier triángulo hay otro teorema que se llama el teorema del coseno que es es como el teorema de Pitágoras extendido de hecho nosotros cuando vimos teoremas relacionados al triángulo vimos el teorema de Euclides el teorema de Pitágoras es cuando vimos que me diría no, no vimos esos teoremas entonces estos están acá en la unidad no, no me acuerdo de haber visto de Euclides profe no, no lo hemos visto todavía no estoy diciéndome de curso pero si los vamos a ver esos teoremas de Pitágoras de Euclides y hay una forma del teorema de Pitágoras que es relativo a cualquier triángulo no solamente el triángulo rectángulo y que utiliza también pero en el otro caso es el coseno hoy día yo les quería mostrar cómo escribir textos en lenguaje matemático en Word sigan este archivo lo voy a poner como un apunte de clase 9 de mayo de hecho lo vamos a guardar te lo voy a dejar en el aula virtual ah, lo va a dejar ya, vale sí, sí, sí te va a hacer apuntillos en este uno y esto va a quedar en el aula virtual así podemos ahí me parece que me abrió un archivo nuevo o no archivo nuevo o no si usted ahora debería estar viendo una hojita en blanco ¿cierto? o no no está viendo nada ahora sí entonces voy a estar lento esta cosa espérenme un segundito lenguaje matemático en Word y mayúsculas a esto y a la matemática obviamente matemática en Word bueno existen existe un existe un lenguaje programado para matemática llamado LATEX ya estoy así con la L la T y la X en mayúscula ya para escribir en este lenguaje es necesario conocer códigos y tener al menos dos programas en el equipo hay que tener un compilador y un compilador para cualquier lenguaje programado es un programa que lee el lenguaje ejecuta lo que está hecho segundo un editor ya pero Word de Microsoft con una herramienta bastante útil para escribir en el lenguaje matemático para escribir lenguaje matemático que admite muchos de los códigos de LATEX ya me refiero al editor de ecuaciones entonces si usted hace clic si se ingresa a insertar insertar luego luego símbolo y luego ecuación aparece lo siguiente yo voy aquí a insertar ven mi cursor cierto mi flechita si me voy a insertar el símbolo está acá al final símbolos y ecuación me aparece esto que dice escriba aquí la ecuación les voy a pedir un segundo que voy a dejar el audio un minutito apagado y continúe nada Gracias. Bueno, jóvenes, colegas, de vuelta, aparece esto que dice, escriba una ecuación, y tenemos todas estas herramientas. Estas herramientas de editor de ecuaciones tienen, por ejemplo, para insertar una fracción, y ahí uno busca el tipo de fracción que quiere insertar. Se demoran en aparecer, no sé por qué. Si no me escuchan bien, me avisan. Se escucha bien hasta el momento, profe. Se me movió al lugar de la casa donde estoy un poquito más lejos de los robos. Ahí se fue, ahí no lo escucho. Me dan un segundo porque voy a ver el audio inmediatamente. Chiquichín. ¿Cómo se escucha ahí? Mejor profesor. Sí, mejor. Sí, está mejor. Ya. Les decía que tenemos todas estas opciones, por ejemplo, las opciones de fracción, que me van a dar distintas formas de escribir la fracción, común, digamos, fracción lineal, en diagonal, y algunas fracciones que son comunes en matemática. Bueno, ahí están las, en medio, etc. Los índices se refieren no solamente a las potencias, sino que también a los subíndices. Por ejemplo, si uno escribe aquí, hago clic en esta, puedo escribir, no sé, por X1. Cuando uno escribe algunas formulitas. De la ecuación, símbolos, ecuación, ¿cierto? Tenemos los radicales, es decir, las raíces. Raíz cuadrada, raíz enésima, para poner cualquier raíz. La raíz con el índice 2 y la raíz con el índice 3, preestablecidas. Símbolos de integrales. Símbolos, operadores grandes, por ejemplo, sumatoria. Corchetes, es decir, paréntesis. Inclusive tiene corchetes que están, puedo poner solamente uno de los dos corchetes. Funciones importantes de la matemática. Bueno, ahí aparece la función seno. Pero tenemos funciones trigonométricas, funciones inversas. Funciones hiperbólicas. Acentos. ¿Y a qué se refiere el acento? Por ejemplo, si queremos poner una línea sobre algo. Por ejemplo, a nosotros en geometría nos sirve para decir el segmento AD. Y uno escoge la línea. Yo, profe, malo, que busqué eso el otro día porque estaba haciendo una guía. Y no me salía y no encontré. La tuve que hacer con insertar formas y le puse la rayita arriba. La rayita, claro. Es que es una de las cosas buenas que tiene este editor de ecuaciones. Que evito como tener que utilizar estas soluciones que son como... Sale todo ingenio de uno como proceso. De algo que no es, lo inventa. Logaritmos, límites. Bueno, aquí tiene un montón de opciones. Y si esto no fuese poco, tiene acá símbolos. Tiene símbolos comunes. Matemáticas básicas. Matemáticas básicas, por ejemplo. Más, menos, infinito, igual, distinto, semejante, multiplicación, división, factorial. Menos, mucho menor, mayor, mucho mayor, menor, igual, etc. Símbolos de grados, conjuntos, diferencias. Existe, no existe, pertenece. Tiende a letras griegas comunes como alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Pero esa del acento no la ubicaba, profesor. Así que se agradece. Y también tiene otras... O sea, ahí están las matemáticas básicas. Letras griegas tiene todo el alfabeto griego acá. En mayúsculas y minúsculas. Tenemos símbolos tipo de letra. Es decir, por ejemplo, para decir los números reales, los números naturales, los números racionales, los números enteros. Operadores. ¿Cuáles son los operadores? Bueno, operadores binarios comunes, multiplicación, división, etc. Operadores racionales, operadores ya más complejos. Y por acá tenemos flechitas. Flechitas que se insertan en el texto. Relaciones negadas. Es decir, no es igual, no es mayor, no es menor, no es mayor, no pertenece, etc. Letras manuscritas. Con doble trazo, gótico. Y por último, geometría. Es lo que nos importa a nosotros. Por ejemplo, perpendicular, ángulo. Ángulo medido. Ángulo esférico. Ángulo recto con un arco. Triángulo rectángulo. Paralelogramo. Paralelo. Paralelo. Perpendicular u ortogonal. No divide. Paralelo, no paralelo. Etcétera. O sea, tiene este editor de ecuaciones. Muchísimas opciones. Entonces voy a escribir lo siguiente, mira. Voy a escribir dos fracciones. Dos fracciones, una igual a la otra. Y aquí voy a escribir segmentos. Por ejemplo, y lo vamos a escribir con un acento para hablar de segmento. 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 A, B. Y acá. Segmento. B, eh. D, C, digamos. Y aquí vamos a poner una raíz. Voy a estar inventando algo, raíz de 5 dividido en, entonces para escribir pi, me voy acá, a letras griegas, y busco la letra pi que está por acá. Me demore un poquito, pero lo tengo. Ahora, se puede escribir exactamente lo mismo, pero más rápido, si se conocen algunos códigos, algunos códigos de la texta. Entonces, yo sería bueno que ustedes aprendieran o tuvieran a mano los códigos más comunes. Mira, voy a escribir exactamente lo mismo, pero solo con código. Ecuación, digo, dividido, OpenLine, DC, igual, y me demore muchísimo menos en escribirlo. Exactamente lo mismo que está arriba, pero me tomó muchísimo menos tiempo. Y para un profesor y una profesora, como dice el dicho en inglés, time, el tiempo es un maní. No, mentira, el tiempo es dinero, el tiempo es oro. El tiempo es bendito para un profesor, para una profesora. Entonces, no basta solo con utilizar el editor. Se puede sacar más provecho de los códigos. 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 Entonces, algunos códigos. Vamos a... Código, lo que... O sea, lo que quiero escribir, cómo lo escribo y lo que aparece. Lo que se busca, lo que se escribe, lo que aparece. Vamos a poner varias cositas. Había agregado más cositas aquí en la tablita, pero bueno. Entonces, lo primero, si yo busco abrir el editor, voy a apretar lo siguiente. La tecla shift, más la tecla alt, más la tecla cero. La tecla cero. Entonces, si usted escribe shift, alt y cero, va a aparecer la ecuación inmediatamente. Y ya no tengo que ir a insertar símbolos de ecuación. Ahorro mucho tiempo solo con ese código. Una fracción. Si escribo, por ejemplo, A, slash, B. A lo mejor esta letra aquí, tengo que cambiar el tipo de letra. Se va a entender mejor con ese tipo de letra. A, 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 slash, B. En la ecuación, A, slash, B, aparece la ecuación A dividido B. Si quiero un segmento, lo que escribo es, ojo con, esto lo voy a anotar acá arriba. La mayoría de los códigos comienzan con el back, slash. Es decir, un slash que va al revés. Y generalmente se hace, generalmente, se hace con alt, gr, más el signo de interrogación. Generalmente, usted mire su teclado y vea dónde tengo un back, slash, y eso lo activa con alt, gr, y el respectivo símbolo. Mi teclado particularmente lo tengo al lado del cero. Entonces, si yo quiero un segmento, escribo el back, slash, y escribo la palabra overline, overline, todo junto. Un espacio, y lo que quiero que vaya en el segmento, por ejemplo, A, B. Escribo eso en el editor de ecuaciones, overline, A, B, me aparece eso. Luego, potencias. Ahí voy a escribir, por ejemplo, A, el símbolo, ¿les suena ese símbolo del gorrito? Sí, profesor. Sí. A, gorrito N, en la ecuación me va a aparecer lo siguiente. A, gorrito N, gorrito N. Una potencia, A elevado a N. Sub, 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 índice. Escribo A, guión bajo N. En la ecuación aparecerá A, guión bajo N, A sub N. Si queremos una raíz cuadrada. Ahí escribo, backslash, SQRT. Es una contracción de la palabra square root, en inglés, que significa raíz cuadrada. SQRT, espacio, y lo que queremos dentro de la raíz, por ejemplo, paréntesis A más B. Vamos a tener en la ecuación SQRT. Al hacer el espacio me dibuja la raíz. Yo pongo los paréntesis, puedo escribir cualquier cosa, y todo lo que esté en el paréntesis va a quedar dentro de la raíz. A más B, paréntesis. Y cierro con el espacio. Tenemos raíz cuadrada de A más B. Profesor, ese SQRT son las letras nomás, porque las teclitas que usted apretó. Sí. Y, por ejemplo, si quisiera escribir un decimal semiperiódico. Semiperiódico. Ah, genial. Decimal semiperiódico. Voy a escribir el número, por ejemplo, 4,678, y después, no sé, el periodo es 5. Ahí escribo, backslash, overline, espacio 5. Ah, ya se escribe separado. Claro. 4.78, overline, 5. Y me aparece eso. Qué fantástico. Si tienen alguna otra duda, me la dicen y lo vamos resolviendo, porque yo voy a poner las cosas que a mí me parece que son como más útiles. Por ejemplo, si quiero escribir un ángulo, escribo ángle, y me va a aparecer este símbolo. Quiero escribir perpendicular. Voy a escribir backslash perp, y me va a aparecer este símbolo. Quiero escribir aproximado. Voy a escribir backslash app, aprox, con dos p. Aprox. Me aparece el símbolo de aproximado. Quiero escribir congruente. Quiero escribir backslash congo. Cong, y me aparece el símbolo de congruencia. Ah, letras griegas. Además, para las letras griegas, letras griegas, lo que se hace es escribir backslash y el nombre de la letra griega en inglés. Entonces, por ejemplo, voy a escribir pi, o backslash alfa, o backslash zeta. Me va a aparecer lo siguiente, pi, alfa, zeta, no, es con la h acá. O, ¿qué hice? Y quiero escribir no es igual. Voy a escribir nec, backslash nec, de no ecual. Nec. Y quiero escribir menor o igual. Y vamos a escribir lec, de les, lec. Y me aparece el símbolo de menor o igual. Profesor, a veces a mí me tocaba ayudar al profesor de tercero o cuarto medio a tipear. ¿Ya? Y, por ejemplo, colocaban logaritmo de algo, y todo eso elevado al cuadrado. ¿También se puede hacer con el látex? Sí, sí, mira, voy a escribir esto de geck. Mayor o igual, mira. Por ejemplo, si yo escribo, voy a escribir lo siguiente, fíjense. Log. Por ejemplo, log, y escribo guión bajo, para escribir su base. Por ejemplo, logaritmo en base 2. Y aquí quiero escribir algo más complejo. Puedo poner paréntesis, sqrt, paréntesis de nuevo, no sé, 2x más 1, cerro paréntesis. Y todo eso elevado a, por paréntesis, por ejemplo, voy a escribir algo, no sé, pi, dividido en 3 más x elevado a 2. Y me escribe todo eso. Ya, profesor. Ya. ¿Se acuerdan de la fórmula? Yo decía todo eso como a manito. Como a manito. ¿Se acuerdan de la fórmula de la ecuación cuadrática? Menos b, más menos la raíz cuadrada de... Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4ac partido por 2. Por 2a. 2a, ya. Escríbanla solo con código. Los que están en un computador y tienen el Word abierto, deben de escribirla solo con código. Que no me permite a mí salir de la pantalla, profesor. Ah, ya. Entonces, tarea. Tarea, en realidad, tarea, desafío. Escribir. Escribir la fórmula de la... Uy, ¿qué hice aquí? Fórmula de la ecuación cuadrática. Solo con códigos. Me voy a poner algo a su ahí. Cuadrática. Podríamos explorar respecto... Esto es lo que a mí me parece que es como lo más... ¿Está bien? ¿Sí? En el momento perpendicular... Ah, paralelo. Uno escribe... Backslash. Paralel con dos L. Paralel. Paralel. Y describe... Paralelo. El símbolo de paralelo. Entonces, por ejemplo, uno puede escribir lo típico. Dice... Control-Z. Por ejemplo, dice L1... Paralel a L2. L1... L1... Per... Per... Perpendicular a L2. L2. Así que tienen aquí una herramienta en realidad de agilización para escribir contenido matemático. Porque hacer guía de matemática, o una guía que sea de estudio o algo, o escribir un texto que sea informativo... A puro editor de ecuaciones, con clic aquí, clic allá, es tedioso, es largo. Y si puedo ahorrar tiempo, mejor. 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 Ya. Jóvenes, repito respecto a lo de las tareas. El caso más, que me preocupo más, es el caso del señor Pérez, que ya me envió el correo. Con las cosas que le faltaban. Rocío Palma me llegó un correo y también me llegó un correo. A ver, me llegaron varios correos. No he visto decir de quiénes me llegaron un correo para que se queden tranquilos. Carlos Pérez. Sí, pero que yo le reenvíe los correos. Sí. Rocío Palma, Caterin, Carlos también y Natalia. Me acaban de llegar los correos. El de Fabiola también me llegó y ya lo tenía. ¿Ya? Entonces, con eso ya estos días voy a estar completando eso. ¿Alguien está en el chat? Ok. Ok, dice. Entonces, para la próxima clase les voy a pedir un pequeño... Un pequeño... Un... 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 Una pequeña... Un pequeño favor, no sé cómo decirlo así. Una pequeña tarea que no tiene que ver con geometría, pero que sí nos va a ayudar a lo que vamos a ver en la próxima clase. Este leo un repaso... A las proporciones. ¿A qué significa que dos cosas sean proporcionales y cuáles son las principales características de las proporciones? ¿De acuerdo? Ya, profesor. Una consulta, profesor. Sí. Vamos a seguir viendo las demostraciones de la guía 2 porque esa parte yo la tengo bien poco clara. Ya, aprovechemos porque nos quedan por lo menos unos 20, 25 minutos de clase. Y aprovechemos de resolver esas dudas, ¿ya? Voy a guardar este documento. Para abrir otro, o abrir el mismo que tenemos en la clase del 9 de mayo. Esta misma clase. Y... Entonces, mira, la guía. Guía, guía, guía 2. La parte 8 dice... Realizar la siguiente demostración. Demostrar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. ¿Alguien la hizo? No, profesor, porque usted dijo que la íbamos a ver. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos primero para demostrarlo? Lo primero que deberíamos hacer es explorar algunas ideas. ¿Ya? O sea, yo, en un hospital, en algún lugar, dibujo un triángulo. Dibujamos un triángulo. Y hay una pista, dice... Utilizar el teorema de las paralelas cortadas por una transverta. Esa pista. ¿Dónde podríamos dibujar una paralela aquí? ¿Paralela a qué? ¿Dónde podríamos dibujar una paralela? ¿Dónde podríamos dibujar una paralela? ¿Tal vez en el vértice, profe? Ya, en el vértice, entonces, una paralela. Por ejemplo, en este vértice, una paralela aquí. No, yo decía en el que está abajo. Ya. Paralela al lado que usted justo está. Ah, ya tú dices, ¿en este vértice? ¿O en este? Sí. ¿En este paralela a este lado? Puede ser, sí. Sí. Entonces, eso ya me indica una idea. Mira, si nosotros extendemos, por ejemplo, todos los lados del triángulo. Y sabemos que esta recta es paralela con esta. Hay ciertos ángulos que se transmiten. Por ejemplo, este ángulo es congruente con este ángulo. Por el teorema de las paralelas cortadas por una transversal. Este ángulo será congruente con este. Y este ángulo, por opuestos por el vértice, es congruente con este. Entonces, tenemos estos tres ángulos. Son congruentes con cada uno de los ángulos del triángulo. ¿Se escucha cortado, profe? Ya, a ver. Decía que este ángulo es congruente con este. Este que está acá es congruente por el teorema de las paralelas con este ángulo. Y este ángulo que está acá es congruente por el teorema de las paralelas con este ángulo. Entonces... Ah, se trasladan, ahí quedan bien igual. Todos, todos... A ver, ¿qué necesito? Aquí, esto, la arco. Todos estos ángulos son congruentes a los que están en el... A la suma de los que están en el interior del triángulo. ¿Está bien? Alguien de acá. ¿Está bien? Son congruentes, por ejemplo. Con este de aquí. Con este de aquí. Y... Entonces bastaría con darle número a esos... O nombre a esos ángulos. En una demostración, por ejemplo, ¿se podría hacer solamente el dibujo o hay que hacerlo con palabras? Ya. Este dibujo nos va a servir harto. Nos va a ayudar muchísimo. Pero hay que explicar el dibujo, porque así, aquí por sí solo... Fíjense que para entender este dibujo hay que dar alguna explicación. Entonces le vamos a poner nombre a los ángulos. Aquí, ojo, en... Fíjense que GeoGebra tiene la opción de fórmulas látex. Y también le permite escribir lenguaje matemático igual que en Word. Aquí también puedo escribir... Lo único que tiene algunas diferencias, por ejemplo, para la fracción, tengo que escribir backslash, frac, y entre las llaves escribir lo que va en fracción. Yo tengo una pregunta ahí, profe. Yo, la tarea 4 me costó escribir porque no sabía cómo hacer los espacios entre una palabra y otra. Y una palabra y otra. Ya, en ese caso yo lo que utilizaría, para no complicarnos demasiado con el código, es escribir, por ejemplo, la palabra, no sé, palabra... O la frase, el código látex, y después el código. Por ejemplo, la fracción. La fracción no es escribir. Y después seguir con la otra frase. Otra frase. Y armar el texto. Armarlo por parte. Claro, cuando tiene, cuando es palabras con símbolos matemáticos, lo mejor es eso, armarlo por parte. Pero les decía que, por ejemplo, les vamos a llamar a un ángulo alfa, al otro beta, al otro... Y al otro, quizás les podríamos dar número 1, el ángulo 1, al otro el ángulo 2, es solamente por orden, y al otro el ángulo 3. Entonces... Este ángulo 1... Es... Le damos, por ejemplo, alfa, beta y gamma. me llevo toda esta imagen al documento de Word entonces lo que queremos aquí en demostraciones queremos demostrar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo triángulo es 180 grados en otras palabras lo que queremos queremos escribir esto en forma de teorema entonces uno diría si alfa beta y gamma son los ángulos interiores de un triángulo entonces va a ocurrir que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados y que en la figura tenemos ahí un triángulo cualquiera voy a tener que poner esto en otra página salto de página ahí sí ya en la figura en la figura tenemos un triángulo de ángulos alfa beta y gamma donde se traza la paralela a un al lado al lado opuesto en este caso a beta en su vértice entonces ¿qué afirmaciones podemos hacer? en su vértice en su vértice lo primero que podemos decir es que por ejemplo gamma es congruente con el ángulo 3 ¿eso es cierto? sí ¿por qué? porque está entre paralelas ya por estar entre paralelas ¿qué otra afirmación podríamos decir? o hacer ¿alfa es congruente con el ángulo 2? no, perdón con el 1 alfa es congruente congruente con 1 ¿y eso es por la misma razón? por estar entre paralelas tercero ¿qué afirmación podríamos hacer? que beta es congruente con 2 que es opuesto por el vértice beta con 2 exacto por ser opuestos por el vértice ya y yo voy a hacer una cuarta una cuarta afirmación 1 más 2 y más 3 en cuanto a ángulo vamos a poner ángulo no es decir que alguien vea esto y diga 1 más 2 más 3 es igual a 180 es igual a 180 y eso es por estar en una recta ese ángulo ese ángulo este ángulo evidentemente mide 180 entonces y ahí uno puede hacer la quinta afirmación y la más importante que alfa más beta más beta y más gamma es igual a 180 y eso ¿por qué? ¿por qué puedo hacer eso? porque son congruentes con el ángulo 1 2 y 3 claro entonces sería reemplazando en la ecuación 4 esto fue lo que hicimos la ecuación 4 reemplazar entonces cada afirmación que se hizo tiene una respectiva justificación o en la figura o en algo que se sabe de antes y así el concluir que alfa más beta más gamma es 180 es hasta como evidente en este caso ahora sigamos hagamos un poquito de metacognición antes de llegar a esta demostración lo primero que hubo que hacer es dibujar el 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 esquema o la figura había una pista evidentemente que me ayuda yo lo primero que hago es indagar en ideas voy viendo cosas la demo el realizar una demostración es una habilidad por tanto al principio el tener esas ideas puestas no es inmediato pero ya con el paso de los ejercicios el trabajar estas cosas uno ya empieza a ver ciertas cosas un poquito más evidentes mira el teorema 2 o la la pregunta 2 dice demostrar que todo triángulo la suma de los ángulos de los ángulos de los ángulos interiores es congruente al ángulo exterior del tercer ángulo vamos a ver lo voy a traer acá al apunte entonces aquí queda demostrado porque con el editor de ecuaciones queda demostrado entonces la demostración 2 dice demostrar que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es congruente al ángulo exterior del tercer ángulo entonces como quizás no tenga ninguna idea en este momento lo primero que tengo que hacer es dibujar un triángulo en su respectivo ángulo exterior yo me voy a a geogebra voy a borrar todo esto tan lindo que habíamos hecho y voy a dibujar un triángulo cualquiera siempre quedan tan equiláteros estos aquí queda más y su respectivo ángulo exterior entonces me estoy refiriendo mira este ángulo este ángulo es congruente a la suma de S más la suma de S ¿alguna idea? podríamos ser lo mismo que en el anterior profesor con las paralelas ya ¿y qué paralela convendría aquí? a ver tenemos no es una paralela ¿ves? ¿hay con BC o no? la paralela aquí estoy con la paralela ¿en qué punto va a pasar la paralela primero? por A por A ¿ya? y va a ser paralela ¿por A o no? A BC ¿o no? esa paralela ¿sí? ¿o no? no sé porque estamos indagando en ideas cuando uno está indagando ideas siempre se pregunta eso ¿estará bien lo que estoy haciendo? veamos si nos puede servir nosotros queremos llegar a lo siguiente que este ángulo sumado con este encajan justito en este de acá eso es lo que queremos demostrar en ese caso a lo mejor tendríamos que trazar una paralela a B ah ya una esto me está diciendo usted ¿y que pase por dónde esta paralela? por el punto C ¿ven algo ahora? algo que sea útil que el ángulo beta es congruente con una parte ahí con una parte por ejemplo este ángulo es congruente con S por estar en T paralela ¿cierto? y este es congruente con S sí es como que están como puestos por el vértice pero atravesado habría que hacer otra paralela ahí ¿pero qué? ah una paralela a esta hay que pase o sea que en el fondo lo que tenemos es eso entonces estos dos ángulos son opuestos son alternos internos Catherine dice es paralela a cateto A o sea se refiere a S entonces mira este ángulo con S son alternos internos y por teorema los ángulos alternos internos entre paralelas son congruentes son iguales ¿sí? mira esto es completamente distinto a lo que yo tenía pensado para la demostración pero es sumamente válido y de hecho me parece mucho mejor porque lo vieron ustedes entonces escribo la demostración yo o lo intentan ustedes usted profe porque queda poco tiempo ya entonces me voy a llevar el dibujito a ver dice usted dice Catherine me voy a llevar el dibujito le voy a poner nombre a los ángulos tenemos el ángulo alfa cancelarlo el ángulo alfa el ángulo beta el ángulo vamos a llamar este ángulo zeta y uno y dos para dividir el ángulo zeta entonces tenemos lo siguiente por aquí está alfa por acá esta beta zeta sería todo este ángulo grande que va a quedar dividido en el ángulo uno y el ángulo dos entonces lo que queremos demostrar lo siguiente que si alfa y beta son ángulos interiores de un triángulo un triángulo y zeta es el ángulo exterior opuesto a ellos entonces alfa más beta es igual a zeta entonces en la figura en esta figurita de aquí en la figura se traza la paralela a overline a b por c dividiendo 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 a el ángulo zeta en los ángulos 1 y lo primero que podríamos decir es que el ángulo uno más el ángulo el ángulo dos es igual al ángulo exterior y eso por la construcción por la construcción segundo que el ángulo alfa es congruente con el ángulo uno por ser alternos internos el ángulo reta es congruente con el ángulo dos por ser por estar entre entre paralelas entonces ahora es sencillo decir que alfa profe todavía yo veo geogebra hoy no me cambié de estoy clarito acá está acá está yo no lo quería interrumpir porque lo vi como tan entusiasmado dije bueno a lo mejor tendré que explicarlo así no 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 me refiero ya entonces en esta figura se trazó la paralela a b desde el punto c y el ángulo zeta quedó dividido en uno y en dos entonces la primera afirmación que escribí es que el ángulo uno más el ángulo dos es igual al ángulo teta así fue construido la segunda es que alfa es congruente con uno por ser internos internos y beta es congruente con dos por ser por estar entre paralelas entonces ahora es muy sencillo decir que alfa más beta es congruente o igual al ángulo teta esto esto es reemplazando en la ecuación uno entonces para una demostración quedando sí entonces quedando queda entonces demostrado una demostración en geometría requiere de dos procesos el primero es de indagar ideas de establecer cuáles van a ser cuál va a ser el camino lógico a seguir el que ustedes encontraron es completamente distinto al que yo habría utilizado yo habría utilizado el ángulo que está aquí le hubiese llamado gamma por ejemplo y hubiera dicho que evidentemente gamma más teta vale 180 por la definición de ángulo exterior y también alfa más beta más gamma vale 180 entonces restando igualando las dos ecuaciones habríamos tenido que alfa más beta tendría que ser igual a teta sí o sí y habría utilizado el teorema anterior el que de la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 pero ustedes utilizaron algo completamente distinto y que es igual de válido y que a mí me parece de hecho más valioso porque no es algo que les hayan entregado así lo haya dicho una dos o tres nomás de los compañeros y compañeras entonces desafío trabajo que uno puede tener de aquí en adelante es los ejercicios que vienen en las demostraciones por ejemplo demostrar que el triángulo equilátero la transversal de gravedad y la altura de la altura la altura y la bicicleta coinciden demostrar que eso lo vamos a hacer la próxima clase profe o sea la idea es que ustedes quede de tarea para que la próxima clase podamos avanzar con los contenidos pero profesor teníamos programada una prueba para la próxima semana no sé si habrá cambiado la fecha yo la tengo tengo todo eso anotado aquí y tengo 16 de mayo tengo la razón porque si no se nos va a juntar mucha materia y vamos a explotar después para la prueba no entonces jóvenes para la evaluación de la próxima semana va a entrar solamente unidad 1 y 2 lo que hemos visto y en ese sentido la clase anterior y esta haberla dejado para ejercicio y para demostraciones fantásticos y en ese caso la C la D y la E lo demás no entraría porque no no hemos alcanzado a ver si si somos capaces de demostrar eso de la bicex y todo eso ya profe ¿cómo será el sistema de prueba? ah ya eh aprendí a hacer pruebas en línea hacer pruebas de selección múltiple en línea entonces lo que vamos a hacer la próxima clase es conectarnos a la 8.30 y tomarnos no sé una hora para resolver todas las dudas que ustedes tengan y después tomarnos 90 minutos para que ustedes puedan hacer la prueba en línea y yo quedarme conectado para resolver dudas que hayan respecto a la prueba ese sistema ya lo utilicé en otros cursos de la misma universidad y la primera vez me costó un poquito y la segunda vez ya ya fue más más expedito porque en realidad es bastante útil y así los resultados a mí me me salen mucho más rápidos de obtener o sea es de selección múltiple no de desarrollo ya vamos a tener una cantidad de preguntas de selección múltiple y una una o dos demostraciones ya sí porque yo creo que las demostraciones ¿cómo se las vamos a enviar? ah es que las demostraciones ustedes las pueden escribir y pueden hacer el dibujo en GeoGebra e insertarlo ahí en la respuesta ¿qué pasa?